¡Ay! ¡Estamos en vivo! Vamos a ver quién se conecta en este video en vivo. Por ahorita nomás soy yo. ¡Ay! Ya tenemos a varias personas aquí. ¡Feliz miércoles! ¡Primer miércoles del año, mami! ¡Ay! ¡Primer miércoles del año! A ver, vamos a ver quién más se conecta aquí. Saludos para... ¡Hola! Dice aquí Donato. Saludos, Miguel. ¡Hola! ¡Oigan! Dice aquí saludos Brandon García Guerrero. Brandon García, saludos. ¡Buenos días, buenos días a todos! Rafael Rodríguez dice... ¡Hola! ¿Cómo estás? Saludos, Luceritos. Saludos, buen día. Pues, estamos muy bien. Gracias a Dios comenzamos el día, pues, bien. Simplemente que les quería hacer este video para... para preguntarles... Bueno, bueno, sí. Para saludarlos. Pero también para preguntarles que cómo... ¿Qué se necesita para renovar el pasaporte americano? ¿Sabes que tú ya buscaste...? Ya busqué en el internet. Ya, lo hicimos hace cinco años y ahorita, pues, nos toca renovarlo. Y ya investigué en el internet, pero... pero, pues, no sé. Y mi mamá es la que está preguntando. Y, bueno, pues, no sé si alguien sepa ahí qué se necesita. Saludos para la gente de Virginia. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Para la gente de Río Verde, claro que sí. Y, hola, buenos días. Saludos desde Arkansas. Saludos desde Monterrey, dice Tomás López. Y la gente de Panamá. Manuel Montes. ¡Oh, ahí están haciendo la casa! Hola, hola, buenos días. Bueno, el que sepa... Te mando saludos. Gracias, Miguel Casimiro. Ahora, saludos, muchachos. Dios los bendiga. Gracias, Elvin. La gente de Bolivia, también. Luis Alberto, saludos. Y, bueno, los que sepan, ahí me dejan saber en los comentarios. Porque... Ahí está, al lado del... Estamos... Miren, si quiere... A la dirección. Hola, te saluda de Chile. Juan, te saluda de Chile. Saludos. Pega. Dice que puedes llamar a la oficina. Pues sí, pero... Pero mi mamá ya habló a la oficina y... Y no hablan inglés. No hablan inglés. Y nunca me contestaron. Nunca le contestaron. No, esos lugares no contestan. Esos lugares son como el consulado. No, pues esos lugares no... Y ayer fuimos a agarrar las aplicaciones y la señora encargada de los pasaportes no estaba. No, y lo bueno que nos mandaron a otro porque... Dice, se necesita el último pasaporte que tenías. Ok. Ah, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Nomás eso? ¿Los papás? Porque falta uno. Ah, como somos menores de edad se necesitará lo de los papás. Pues aquí vendemos. De los papás. Aquí vendemos. Saludos para la gente de Brasil. Dice aquí Rudy López. Y lo bueno que nos mandaron a otro lugar porque el que nos pertenece allá, en la casa, son bien corajudos. Sí, son bien corajudos. Lo bueno que nos tocó acá en otro... Oh, es aquí. Bueno, nos tocó acá en otro lugar. Entonces, como nomás se necesita el pasaporte previo. Claro. Claro. A ver, ¿y quién más? ¿Quién más? Si quieren, ustedes vayanse aquí. Yo me voy a ir al pan. Saludos de Forest Park. En el Consulado. Oh, saludos a la gente de Chile, la gente de Ecuador. Pues no sé, no sé qué más necesitemos aquí. Dice, mami, dice comprobante de domicilio. Yo me corté el pelo, señor. No, pues no sé. Ya me despegué. No traemos comprobante de domicilio. ¿Tú la aseguranza? La aseguranza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí se lo van a querer? Saludos, guapas, de Chicago. Gracias, gracias. Abel Miranda dice, hola, saludos de Austin, Texas. Hola, buenos días. Jorge García, hola. Dice, aquí en Atlanta. A ver, perdón, no mire el comentario. Aquí en Atlanta se va a la corte y lo sacan a veces con cita. Nosotros vinimos, hicimos la cita en el, y ahí viene ya saliendo ellos. Hicimos la corte en el correo. En el correo. La corte en el correo. La cita la hicimos en el correo. Y ellos lo hacen en la corte. Dice, comprobante y una ID. Bueno, la licencia sí la traemos y tenemos el pasaporte de nosotros. Mira, aquí no hay dirección. Ah, ¿qué sí? No hay dirección. Dice, ¿a dónde van tan de plano? Y nosotros pensábamos que nos habíamos levantado bien tarde. No, ya es tarde. Ya es tarde, sí. Un recibo de luz y agua. Ya me... Es el de este pasaporte americano el que estamos... Que tenemos que renovar. Bueno, vamos a... Bueno, pues... Wish us good luck. Deseenos de buena suerte. No sé cómo nos vaya a ir aquí, pero... No sé si la inyección va a estar grande o... Ah, no, ni que vamos a ir al doctor. Eh, pero gracias a los que allí trataron de ayudarnos, ¿verdad? Vamos a ver qué... Vamos a ver... ¿Qué nos dicen? Ricardo, ya... ¿Qué nos dicen aquí? Ya vamos a ir a la casa y en el rancho. Ya nos va a estar esperando alguien. Listo estornudar. Vamos a ir a vivir al rancho. Vamos a ir a vivirnos a... Vivir al rancho, digo. Bueno, saludos. Saludos. Bye. Bye.